Mientras que el coronavirus se propaga por todo el mundo, la gente busca consuelo y ayuda en los gobiernos y en los líderes, queriendo obtener instrucciones sobre cómo mantenerse saludable durante esta pandemia. Este brote de coronavirus no tiene precedentes, y la ansiedad por lo desconocido está afectando casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Donald Trump fue el primero en responder a la noticia del coronavirus, afirmando que las cosas estaban bien. También, McKay Coppins, de The Atlantic, bromeó sobre la respuesta inicial de Trump al virus, diciendo, No prestes atención a las falsas noticias que fomentan el miedo sobre el coronavirus. Es sólo propaganda política. Las cosas van muy bien. Coppins también citó la información alarmantemente inexacta que llegó de la Casa Blanca sobre el coronavirus, ofreciendo sus propias correcciones, escribiendo, No, el virus no ha sido contenido en América. No, las pruebas no están disponibles para quien quiera. Y no, la gente no debería ir a trabajar si está enferma. En el transcurso de sólo una semana, la narrativa de Trump sobre el coronavirus cambió drásticamente. Pasó de decir que el virus estaba casi por desaparecer de América, a declarar el estado de emergencia dos días después, destinando fondos gubernamentales para proporcionar ayuda a medida que la crisis crece. Mientras que el presidente Trump está recibiendo críticas por la forma en que está lidiando con la crisis del coronavirus, la primera dama, Melania Trump, también está siendo abucheada en las redes por su reacción al virus. El 11 de marzo, Melania Trump compartió en Twitter una actualización sobre el coronavirus, escribiendo, Nuestro gran país está luchando duro contra el coronavirus. Esta nación es fuerte y está lista y la superaremos. Por favor, tomen medidas para evitar una mayor propagación. Melania también añadió el link al sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y aunque todo eso está muy bien, la gente en Twitter criticó a la primera dama por su incoherencia al responder al coronavirus. Un usuario de Twitter escribió, ¿Dónde estaba esto hace semanas? Todo lo que oí fue que culpaban a los demócratas. Se tienen que hacer pruebas y estamos en una situación difícil. La culpa recae directamente sobre Trump. Otra persona criticó a Trump a través de Melania, señalando la lenta respuesta de la Casa Blanca en general al preguntar, ¿Por qué es que Donald Trump está implementando una prohibición de viajar a Europa por 30 días ahora? El coronavirus ya está aquí. Debió haberse tomado esto en serio hace semanas. Mucha gente en Twitter está pidiendo a Melania que use su influencia para tener más acceso a las pruebas para el coronavirus. Una persona tuiteó, Si te preocupa en absoluto el bienestar de la gente a la que sirve tu esposo, entonces dile que necesitamos que se hagan más pruebas para el virus. Ocho pruebas realizadas por el CDC en un día no es suficiente. Necesitamos pruebas precisas. Haz lo mejor que puedas y haz lo correcto. Exige que las pruebas para el coronavirus estén disponibles ya. Y la respuesta tardía de Melania Trump al coronavirus no es lo único, por lo que la primera dama está recibiendo críticas en estos días. El 7 de marzo, cuando el brote del virus ya estaba bastante avanzado, ella tuiteó sobre un pabellón de tenis que se está construyendo en la Casa Blanca. Primero escribió, Estoy emocionada de compartir el progreso del pabellón de tenis en White House, Casa Blanca, gracias al talentoso equipo por su duro trabajo y dedicación. Luego publicó un segundo tuit con un toque de descaro. Animo a todos los que eligen ser negativos y cuestionan mi trabajo en la Casa Blanca a que se tomen su tiempo y contribuyan con algo bueno y productivo en sus comunidades. Como puedes imaginar, Melania fue criticada por su publicación acerca del pabellón de tenis a la luz de lo que está pasando en el mundo. Una persona respondió, Es lunes 9 de marzo del 2020. Los casos de coronavirus se elevan mientras los mercados caen en picada. Más estados están declarando estado de emergencia. A ver, ¿qué tuitearás hoy? ¿Los mejores tratamientos faciales? ¿Tu próximo viaje al extranjero financiado por los contribuyentes? Estás olvidando que trabajas para el pueblo americano. Otra persona añadió, Es difícil superar lo de las canchas de tenis. La gente morirá porque su marido miente sobre el coronavirus y no contrata a gente competente. Empecemos por ahí. Es irá desaparecer. Un día es como un marido, desaparecerá.